Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si ustedes no vieron el video de ayer, por favor véanlo porque si no no van a entender nada. Básicamente jugamos a la Ouija y tuvimos una experiencia bastante, pero bastante fea. Quedamos todos shockeados y como les prometimos ayer, vamos a jugar nuevamente a la Ouija pero a las 3 de la mañana y por una razón en especial. Como les decía ayer, tenemos que jugar otra vez para cerrar el portal. No nos despedimos ayer y eso puede ser muy malo para todos. Entonces sí, tenemos que cerrar ese portal. Problemas así, de esos graves, ganchos. De por sí ya pasaron varios, ¿no? De por sí la noche estuvo muy pesada, la verdad es que sí se sintió. Eso es lo que quiero decirles, contá lo que me contaste de picolincito. Picolincito pues después de que había pasado lo de Kiko ya no se levantaban y no hacían nada. Y ahora ya se levanta a las 3 de la mañana, como antes. O sea, 100% a las 3 de la mañana, ni 2 ni 1, 3 de la mañana. A las 3, sí. O sea, me agracia de los nervios. Se suponemos a pensar, ¿cómo jodimos tanto tiempo con eso de Kiko y todo lo que pasó? Y jugamos a la ouija. No es que volvió, obviamente. No significa que volvió o algo de eso. Porque sería muy estupido pensar de esa forma. Pero que esté pasando cosas es mucha casualidad. Como que de la nada ya, ¿no? Empezó otra vez como si fuera de nuevo. Ya tenía otro ambidito. En un día salió todo otra vez. Les juro que lo de la lámpara fue algo que... No, eso no lo vamos a superar en la vida. Pero eso pasó de la nada o le preguntaron mal. Fue cuando dijo que no, ¿no? Sí, le preguntamos si podíamos salir del juego y nos dijo que no. Y el foco reventó. Y tenemos que volver a jugar porque nos salimos cuando nos dijo que no. Lo que me da mucha gracia es que lo estamos tomando muy en broma. Y es un tema muy serio esto. Literal nos cortó con el vidrio. Sí, yo tengo todo el pie cortado. Pues estaba en chanclas o sea, y un fracasado. Y un virgen. Yo me llené de ser a todo el pantalón con la vela que se volvió. Voy a ver a Piculincito el cuarto que está durmiendo. Imagínate que cuando jueguen la Ouija se levante. Piculincito. 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 Hola. ¿Cómo estás, Piculincito? Duérmase, ¿sí? Amigos, no se olviden del sorteo de la placa de 100.000 de la Bessy Banda. Esta placa, como les dije en el video anterior, se va a sortear y uno de ustedes se la va a ganar. El sorteo es internacional. Para poder ganársela, tienen que hacer estos pasos. Tienen que estar suscriptos al canal, eso es lo más importante. Tienen que dar me gustas y comentar todos los videos que subamos de acá a que se sortea la placa. Paso número 3. Tienen que seguirnos a todos los vecinos en Instagram. Y tienen que estar muy activos dando likes y comentando todas nuestras fotos. Los links de los Instagram están abajo en la descripción. Y por último, el paso extra es seguirme a mi Twitter y estar activo en mis tweets, ¿no? Comentando y así. Uno de ustedes va a tener esta placa en su casa. ¿Dónde está el tablero de la Bihon? ¿Dónde lo pusieron? Abajo de la cama. Muy corto de allá. ¿Es allá? En los niños. ¿Dónde? Ahí abajo de la cama. A ver, salgálo. Mi mago. Mi mago. ¿Ah, la pusieron acá adentro? Oye. ¿Cómo puede ser que este pedazo de madera puede hacer lo que hizo ayer? Suerte que no fueran ustedes. Por esa razón yo no quería que ustedes jueguen. Estuvo muy pesado. Ustedes se hacen muertos y te van a mirar. Qué bueno que no fuimos. Qué malo que no fui. No te dejaría jugar nunca. No. Ni podrías dejar. Sí, cuando te lo juntamos y estabas. ¿Le da miedo la oscuridad? No me da miedo, ya no, ya no me da miedo. Algo tuvimos que haber hecho mal ayer. O sea, podemos pensar cómo puede ser que juguemos y te diga que no. O sea, cómo funciona eso. ¿Por qué razón tiene que decir que no? A lo mejor no le gustó como algo de nosotros. Como alguna reacción o alguna vibra. A lo mejor y cuando separaste el dedo. ¿El qué? El dedo. Ay. Primera vez. Sí puede ser. Yo lo que había pensado, o sea, Chance es algo medio tonto, pero se supone que era un niño, ¿no? Porque tenía chicos que... Ay. No, no, no. ¿Qué? 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 Pero está la ventana cerrada. No, está la ventana cerrada. Cerrada. ¿Qué? O sea, podemos pensar que la puerta estaba pegada contra la pared. ¿Cómo verga se puede, o sea, no se puede como cerrar desde cero? Ojo, capaz que fue de cerrar el viento, no sabemos bien, pero es muy raro que se se abriete la puerta tan... No es cierto, porque aparte cuando es por el aire se azotan las puertas. No se van a despejar. Sí, es cierto. Espera, vamos al video, vamos al video, para. ¡Picoñichito! ¿Te despertaste, Picoñichito? ¿Cómo está, Picoñichito? ¿Estás bien? Me contó tu hermano que te estás despertando a las 3 de la mañana, puede ser. Que no se, no saben, ¿no? No, es que él está inconsciente de que se despierta. Ah, Picoñichito, te hace una pregunta. ¿Tú te sentís bien ahora? No, no, se sentía que no. No. Se sentía que está más tonto que nunca. Es chapa. Es chapa. ¿Eso está diciendo? Es chapa. ¿Te sentís bien o no? ¿Por qué es que tuviste que cuando, cada vez que pasa esto, actúa raro? Es que el niño es como un bolito. ¿Pero le pasa a actuar también este cuando le preguntaste si estaba bien en la serie anterior? Actuaba como tonto. Espera, Picoñichito. Se murió. Te voy a echarle un pulpo. Ay, guácala. Picoñichito, qué asco. Chicos, son las 2 y 16 de la mañana. No, 2 y 11. Ahí como pueden ver. Faltan unos 49 minutos para jugar a la ouija. Picoñichito, tú no vas a jugar al jueguito, ¿sí? Porque es peligroso, ¿sí? Esa cara. ¿Qué? ¿Qué perro creepy? ¿Eh? Si alguien va a salir, me voy a echar un pulpo. Esa cara que puso recién. Picoñichito, acuérdate de lo que te dije en las pasadas. Si tú sentís algo, te pasa algo, tú avísame, ¿sí? Sí. Sin problema, ¿sí? Sí. Y que alguien me haga. Que alguien me haga. Picoñichito, ¿tú te acuerdas de Kiko? ¿De qué? ¿Te acuerdas de tu amigo Kiko? Sí, Kiko ya no puede salir de su casa a ver con Kiko estamente. ¿Qué? Sí, a ver con Kiko estamente. Hablé con Kiko ente, ¿qué hiciste? ¿Eh? Mira. ¡Hola! ¡Hola! Mira, ahí hay un... Mira, Kiko está volando y va a ir a un... No, ¿qué? 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 Está volando Kiko se quiere ir a una casa de un vecino. ¿Sí lo ves a Kiko, piculincito? ¿Dónde? Ya se fue a una casa del vecino. Volve a... En el cuarto de Mike. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que está en el cuarto de Mike? ¿O se está aquí? No, no, no. Es que yo nunca le voy a actuar así tan raro. O sea, nunca actúo así. Yo tampoco. Le recomiendo que no jueguen al juego. ¿Qué juego, piculincito? O sea, ¿se dan cuenta que estamos atrapados entre dos paredes? Nadie quiere jugar, pero sí tenemos que jugar según Fatih. Fatih, ¿qué opinas? Pues que lo tenemos que hacer. ¡Qué fucking miedo, este niño! ¡Qué... ¡P*** miedo! Amigos, estamos todos... Todos listos. Son las 2.59 de la mañana. Tenemos todo listo. Tenemos el tablero, las velas. Tenemos la cámara secundaria para hacer una toma de arriba. Fatih, ¿listo? Te veo con cara rara hoy. ¿Qué pasa? ¿Asustada? Todos estamos muy asustados. Tenemos acá al papá de Galletiti Piculín, que acaba de llegar. Los trajimos de la casa de la mamá de Jan, que estaba ahí tomándonos unos tragos y cenando y así. Él nos va a filmar, a rezar, que te salga todo bien. Por favor, en modo serio. Acuérdense que no es ni una estupidez. Y por favor, nadie la mueva. Eso es el espío, por favor. Nadie... Si alguien la mueve, por favor, ya pide la gracia. Yo creo que eso ya se caga todo el video, ¿sí? ¿Listos? Vamos a darle. Ok, amigos. Estamos listos. ¿Cómo empezamos? Presentarnos, igual como lo hicimos ayer. Y preguntar, ¿estás aquí? Y a lo que siga. Fui yo, fui yo, perdón. Bueno, tenemos todos el dedo. Indicinado. Soy Fede. Soy Michael. Soy Alex. Soy Jerry. Soy Fátima. Ok, vamos a comenzar. ¿Estás aquí con nosotras? No pasa nada. De vuelta. ¿Estás aquí con nosotras? ¿Estás molesto porque no cerramos el portal ayer? ¿Qué onda? ¿Estás aquí con nosotras? ¿Es bueno o malo que no se mueva? ¿Qué? ¿Es bueno o malo que no se mueva? Yo lo tomaría como malo. Yo igual. ¿Quieres hablar con nosotros? No entiendo nada. ¿Estás aquí? Si estás aquí, ¿nos puedes dar una señal? Jerry, no se suelten. No se suelten. No se suelten. Jerry. ¿Qué fue? ¿Cómo te preocupaste? No, 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 no. ¿Te pegó a ti? No, no, me voy al lado. La cagué, ¿no? Tengo que estar pensando en esa mierda. Si, yo todavía no lo volteé. Si. No entiendo nada. Eso no puede ser. Papá, qué cagazo que me pegué. Qué cagazo que me pegué. Esto se va a poner muy fuerte. Pero no entiendo, esta mierda no se mueve. Eso es lo que no entiendo. Pues está molesto porque no nos despedimos ayer. Pero tan así es. O sea, eso debería ser una mentira. No puede ser tan así que no nos despedimos y se enoja. ¿Qué es eso? Es que sí puede ser. Más porque era un niño. ¿Ves cómo se pone Don, por ejemplo, cuando... Es como un merrinche. Es como un merrinche. Mierda. ¿Le acabamos sacando el dedo o no? Sí. Pero bueno, está bien. Solo esperamos que no pase nada. Es como un merrinche fuerte. Ok. ¿Qué es apuntable? ¿Fuiste tú el de la señal? ¿Qué más le pregunto? ¿Qué más le pregunto? ¿Qué más le pregunto? ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos? No, 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 no. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? Por favor le estamos viendo, ¿no? Por favor les pida. ¿Tú? 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 Sí ¿Tú? ¿Tú? No sé ni siquiera cómo ¿Le querrá hacer daño? ¿Eh? ¿Le querrá hacer daño a Dom? Preguntale eso ¿Le quieres hacer daño a Dom? El mínimo A nosotros ¿Y a nosotros? ¿Le quieres jugar más, por favor? ¿Me va a hacer una pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda? Por favor, termina acá Por favor, termina acá Termina acá Termina acá, por favor ¿Podemos salir del juego? ¡No se vayan a soltar! ¿Ni? ¿O national? ¿No es eso, no? Sí No puedo creerlo No, no, no No, no 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 o sea no puedo creer como un juego de madera pública sobre o sea no 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 puedo creerlo de brosting en shock estoy estoy en shock porque se me dio hacia abajo después que fue eso no sé si haya querido decir que adiós acá está el goodbye what the fuck por lo menos ya nos dejó cerrar el juego mal hubiera sido que hubiera dicho que no otra vez o sea que sí se cerró sí ya o sea que pija hacemos ahora que hacemos pues ya quedó cerrado el portal que abrimos ya está cerrado o sea que su amigo o sus amigos dom o sea dominic eso fue la mierda ya cuando preguntamos si era don dijo que sí yo creo que tú me estás odiando o sea esto es demasiado grave y no estamos dando cuenta de la magnitud de lo grave que es y lo peor de todo es que si hay gente que juega en panteones pueblos tan locos no 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 obviamente no se hace que puede ser muy peligroso mucho más peligroso que así o sea yo lo que no entiendo es por ejemplo esto se mueve no pero qué es lo que pasa ahí o sea es una energía que lo mueve pero esa es energía donde viene hasta ahora sal se va a desaparecer así que eso es lo que no entiendo porque uno que regresa de donde viene donde quiera que esté regresa ya precisamente ese es el portal lo abres y le das el acceso lo cierras y lo regresas de donde viene chicos voy a dejar el vídeo por acá si les gustó el vídeo quiero que le dejen un like por el sufrimiento de todos te juro que es como que estoy en shock no sé cómo expresarme no sé qué decir quiero que ustedes comenten qué opinan qué opinan sobre todo lo que les respondió esta mierda qué quieren que hagamos a continuación porque estamos no sabemos qué hacer así que bueno voy a dar sus comentarios suscríbanse muy importante para seguir viendo los próximos vídeos para que no se los pierdan porque son vídeos diarios y nada nos vemos mañana con un nuevo vídeo i